Iniciamos el mundo ya con nuestra primera espada a guardar, la espada de cobre Vamos a explorar el subsuelo, encontramos potas de gravedad Y vamos a buscar en las islas flotantes cofres y así daremos con la furia de las estrellas nuestra segunda espada Bajamos y con los huevos bien puestos enfrentamos al ojo de Cthulhu Y con los lingotes que nos dropeas creamos el azote o la carnicera Ahí tenemos nuestra tercera espada Y vamos a explorar la jungla ahí con unos cuantos materialitos que encontramos Creamos la espada de la hierba, nuestra cuarta espada Y aquí estamos en la junglita, vamos a buscar un panal, invocamos a la gorda Y después de vencerla nos soltará la apicultora, nuestra quinta espada Emprendemos nuestro viaje hacia la mazmorra Pero mientras vamos viendo en el subsuelo si hay entradas al altar de la espada encantada Cuando la encontremos así estará en nuestras manos la sexta espada Y ya llegamos a la mazmorra, le damos sus apes a Scretron y bajamos a buscar a la muramasa Así obtenemos la séptima espada Descendemos al infierno y picamos piedra infernal para craftear el espadón ardiente, la octava espada Pero antes de que mates a la muralla ve a craftear el filo de la noche Vas a un altar demoníaco o el carmesí y juntas el espadón, la muramasa, la espada de hierba y el azote o la carnicera Teniendo así el filo de la noche nuestra novena espada Ahora sí ve y explote esa muralla Ármate hasta los dientes de nuevo en el hardmove Para darle sus sopapos a los jefes mecánicos Con las almas y el filo de la noche creas la espada de la noche verdadera Y con los lingotes la Excalibur Que a su vez ya estará saliendo clorofita en tu selva Así que con ella y la Excalibur creas una Excalibur verdadera Y ya que estás ahí encuentra un bulbo y rompele el hocico a plantera Donde te dará la semillera En el eclipse busca la polilla y trata que te dé la espada de héroe rota La juntas con las espadas verdaderas y ya tienes la espada terra Nos vamos directo a la mazmorra de nuevo por ectoplasma Y ya con él creamos medallones e invocamos la luna calabaza Matas al jinete, te soltará su espada y la guardamos Empezamos a dar vueltas en el mundo hasta encontrar una sonda Se invoca la locura marciana y después de matar al platillo Tendremos nuestra generadora de flujos Matamos al sectario, matamos pilares, matamos moonlord Y él te tiene que soltar dos espadas La filo miau y la ira estelar Cuando por fin la tengas pasa tu yunque de preferencia Y juntas todas las espadas que ya nombramos y aparecen aquí abajo Y así tendrás tu preciada zenith